Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. María Mendoza Mendoza, alias La Patrona, fue trasladada este jueves al Aeropuerto Internacional de Palmerola para ser extraditada a los Estados Unidos, pedida por la justicia norteamericana acusada de los delitos de conspiración para transportar y albergar a inmigrantes ilegales con fines lucrativos y conspiración de lavado de dinero. Mendoza Mendoza es conocida por tener varios apodos, entre ellos La Marbella, La Patrona y La Güera. Como ya es de costumbre en estos procesos, la extraditable fue llevada con un fuerte operativo de seguridad desde la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales hacia una terminal aérea de Palmerola, donde después de completar su proceso migratorio para la salida del país, será entregada a autoridades estadounidenses. El operativo incluyó vehículos blindados bajo custodia de especialistas de Fuerzas Especiales, contando con el apoyo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y el monitoreo aéreo por helicóptero de la Policía Nacional. ¿Hacia dónde va? Sí, ya está en efectivo de María Mendoza Mendoza, quien va a ser entregada a las autoridades de Estados Unidos y por los delitos de tráfico de personas y conspiración para el lavado de activos. ¿Para Palmerola va? Para Palmerola. Observamos que presenta problemas al caminar, comisionado. Sí, tiene problemas con un pie ella, ¿verdad? Y pues ahí vamos ayudándole en el sentido de que pueda abordar la unidad. ¿La evaluación médica? ¿Qué señala la evaluación médica? Va bien, va estable, va consciente, va consciente de su estado de salud y todo. Sí, mucho resguardo policial. Sí, es igual, el mismo protocolo que se sigue con las personas extraditables. ¿Y tuvieron que sacar de la cárcel de mujeres? Exactamente, sí, tuvo que haberse sacado para velar por su integridad, por toda la física, ¿verdad? Y el día de hoy pues ya se está llevando al aeropuerto de Palmerola, el cual va a ser entregada a las autoridades de Estados Unidos. ¿La mirada está rompiando a ella? Sí, ella tiene toda la condición de la evaluación médica. Inclusive nos acompaña, nos acompaña a un oficial médico, ¿verdad? Siempre en estas situaciones nos hacemos llevar un médico por cualquier situación. El comisionado Romero Canales, quien es el director general del Comando de Fuerzas Especiales, en el preciso momento cuando, alias a la patrona María Mendoza, capturada en Guatemala en febrero, acusada por los Estados Unidos por el delito de lavado de activos y trata de personas, o mejor conocido como tráfico de personas, en segundos, pues saldrá en esta caravana fuertemente custodiada directamente hacia el sector de Comayagua, la base aérea de Palmerola. Allí se encuentra una unidad norteamericana que está lista para hacer el traslado de esta extradición hacia el sector de Arizona, Estados Unidos, ya que es este estado en torno a la extradición número 37 de los hondureños que han sido trasladados a la Unión Americana por delitos de tráfico de drogas, delitos de tráfico de personas, lavado de activos y también tráfico de armas. La Corte del Estado de Arizona es quien solicita a la hondureña por cuatro cargos que violentan la norma penal de Estados Unidos. Algunos de los cargos son conspiración para transportar y albergar a inmigrantes ilegales para fines lucrativos. La hondureña fue capturada en Guatemala y entregada a la Policía Nacional de Honduras el 8 de febrero por el sector del Florido Copán. Desde su captura, la fémina guardaba prisión preventiva en la cárcel de mujeres ubicada en el sector de Tamara Francisco Morazán, pero fue trasladada después de los últimos acontecimientos. Mendoza Mendoza se convertiría en el quinto ciudadano hondureño en completar un proceso de extradición en lo que va del 2023. Además, ya suman 37 los hondureños extraditados para enfrentar una justicia extranjera por delitos que generalmente están ligados al narcotráfico. En estos momentos es bajada con sumo cuidado por agentes del comando Cobra Aceitigres, alias la patrona María Mendoza. Al parecer va golpeada y esto debido a lo ocurrido en la cárcel de mujeres. Ya fue evaluada por parte de médicos de la Policía Nacional, pero en estos momentos ya se consume esta extradición hacia los Estados Unidos, alias la patrona acusada y solicitada por los Estados Unidos por los delitos de tráfico de personas y lavado de activos. En estos momentos las autoridades la introducen a esta camioneta color negra blindada, totalmente blindada en estos momentos. Es una gran cantidad de elementos, tigres y copas que están procediendo a ingresar a este vehículo blindado. Alias la patrona María Mendoza, capturada en febrero del presente año en el hermano país de Guatemala. En estos momentos pueden apreciar las imágenes, una gran cantidad de elementos están procediendo a ingresar a alias la patrona. Este vehículo blindado la llevan pues hacia el sector de Palmerola. Palmerola, el director del comando de oficiales, el comisionado alias la patrona, pues se consume su extradición. Sí, esto va a ser extraditado hacia Estados Unidos, va a ser entregada a la justicia americana. Al ser llevada por los agentes, vestía lo que parecía una chaqueta verde y un pantalón negro. Además, mientras caminaba, se podía observar que tenía inconvenientes en sus piernas. Antes de entrar al vehículo, fue rodeada por periodistas y solo alcanzó a decir gracias, pueblo hondureño. La extraditable de 50 años de edad es originaria de Lepaera, departamento de Lempira. La orden de captura contra Mendoza, Mendoza, fue liderada en diciembre de 2020. De Honduras a María Mendoza, quien es solicitada en extradición por Estados Unidos por los delitos de tráfico de personas y lavado de activos, informó una fuente oficial. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo a los policías que Mendoza, de 50 años, natural de Lepaera, departamento de Lempira, en el occidente hondureño, fue capturada en Guatemala y entregada a un punto fronterizo del Florido. Agregó que contra Mendoza, quien también es conocida como Roxana Guadalupe Hernández Paz, se emitió una orden de captura el 10 de diciembre de 2020. Sánchez señaló que la captura de Mendoza fue coordinada con la Policía Internacional de Honduras y Guatemala, lo mismo que otras fuerzas policiales de ambos países. Dijo además que la acusada es la segunda persona hondureña, que no es solicitada en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Entre 2014 y lo que va de 2023, Honduras ha entregado a Estados Unidos al menos 36 nacionales por narcotráfico y uso de armas, entre ellos, el año pasado, al expresidente Juan Orlando Hernández y el exdirector de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos Bonilla. Mendoza, quien es solicitada por la Corte del Distrito de Arizona en Estados Unidos, será remitida hoy a Tegucigalpa, donde comparecerá ante un juez de extradición, indicó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.